¡Suscríbete! Estoy caminando de frente siempre con mi mente abriendo caminos No soy monedita de oro les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas me lo han demostrado porque son amigos La vida da muchas vueltas, soy agradecido, Dios me da cobijo Sé que ha parido sin cómoda verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los suelos pero no pudieron truncar mi destino Nunca le corro a lo malo, siempre le hago frente y estoy preparado Las envidias van y vienen siempre a tu albión como perro bravo Hay cosas que nunca olvido, la vida es hermosa y me lo ha demostrado ¡Ela, papá! ¡Piafom es mentira, compadre! ¡Pura lumbre! ¡Son los viejones de Linares! ¡Oye, mamá! ¡Héle, chocoboy! Con mis amigos confianza le pido distancia siempre al enemigo Y no es que sea ventajoso muchos han querido hacer leña conmigo Un cerebro y dos amigos siempre me acompañan Y viven conmigo Quiero mandarle un saludo a mis padres queridos tengo que contarles Mil gracias por sus consejos no se les olvide los quiero bastante Y siempre sale en mi mente y en mi corazón Dios cuida a mis padres Música Voy caminando de frente siempre con mi mente abriendo caminos No soy monedita de oro les mando un saludo a los que están conmigo En las buenas y en las malas me lo han demostrado porque son amigos La vida da muchas vueltas soy agradecido Dios me da cobijo Sé que ha parido sin cómoda verme sonreír, seguir mi camino Querían verme por los dos Gracias por ver el video